A orillas del río bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Habían dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era el de Milio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron, ella no mandó a llamar Cariño de la alma mía Tú no te puedes casar, tú decías que me amabas Que era cuestión de esperar No puedes hacerme esto, quien pensará mi familia No puedes abandonarme, después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, que mi hijo le contestó Tengo a mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez le pasó No sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita En la bolsa de su abrigo Tu saco una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros Luego se mató la orilla Luego se mató la orilla Yo about Undo este principio Takopa la orilla Toca la orilla Lo que nos pasamos Te love Gracias por ver el video